Bueno, la intención es la de siempre, tratar de poder ayudar y colaborar en todo lo que se pueda con este flagelo que es el tema de la drogadicción. La idea nuestra es tratar de formar un grupo para poderle brindar a toda la sociedad prevención, contención y rehabilitación para todas aquellas personas que necesitan una ayuda y que la quieran recibir, por supuesto. Claro, claro. ¿Estás todavía en recuperación vos? Sí, ya llevo 21 meses, 22 meses que está estipulado, estoy en el último proceso que es la etapa de reinserción social tratando de acostumbrarme un poco a lo que es la realidad que me va a tocar de todos los días amoldándome un poco a mi familia y bueno, y mi familia haciendo un poco de lo mismo amoldarse a otro mariano que hacía muchos años que lo habían perdido y bueno, y hoy lo vuelven a recuperar como yo vuelvo a recuperar también la confianza y el cariño de ellos. Y hoy tienen ganas, lo saludo a Martín, tienen ganas de volcar su experiencia en las sociedades. Sí, exactamente. Más que nada creemos que por ahí es necesario que esto tenga continuidad, ¿no es cierto? Porque hacerlo de vez en cuando como que no, es difícil, no se ven, por ahí gente que trabaje sobre el tema y nosotros queremos hacerlo. Primero empezamos por nosotros, yo por ahí hace 3, 4 meses que me recuperé, ¿no es cierto? Estuve internado y queremos darle una mano a la sociedad, vemos cómo están las cosas hoy en día y sobre todo en Bragado, que la cosa está fea, se necesita, creemos que se necesita un espacio físico, se necesita un lugar donde la gente tenga, cómo canalizar sus problemas, cómo hablar sus cosas, dónde hablar sus problemas y queremos hacer todo lo posible y lo necesario, ¿no es cierto? Bien, el espacio físico que están reclamando, lo han pedido al municipio, se han acercado, no han paraí tenido, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, o sea, ya hace tiempo que venimos hablando de esto, la realidad es que, bueno, en un momento determinado faltó un proyecto, hoy en día lo pudimos hacer nosotros, lo tenemos, necesitamos sentarlo a dialogar, en realidad todavía no lo hemos hecho, no lo hemos podido conseguir, pero siempre buenas intenciones hubo, siempre... ¿Han sido escuchados? Sí, yo he dialogado varias veces con Sergio Fuentes y me ha escuchado, bueno, ahora estamos en pleno proceso, así que esperamos que en estos días poder acercarnos hacia el municipio, igual pedimos la ayuda a la comunidad porque en realidad tenemos que estar todos metidos en esto, o sea, lo más importante es concientizar a la sociedad y que todos unidos enfrentemos el flagelo de la droga. Gracias. 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 Gracias.